vamos a traer baterías hola amigos bienvenidos a esta reacción de hora Laura hola a todos, hola David hola Laura, ¿cómo estás? estoy bien, estoy muy contento ahora porque no vamos a reaccionar con un artista que canta pero vamos a reaccionar con un artista que como tú no conocías pero yo lo conozco desde TikTok, este artista tú sabes que yo soy un poco el drums, ¿cómo se dice en español? la batería, la batería también en español, entonces yo veía este artista y decía ¿cómo puede ser? imagínate un artista tan... es decir, esto suena la batería como un alieno como un alieno, una cosa impresionante y hoy vamos a escuchar, después tú digas todo vamos a escuchar una canción que yo... imagínate que esta canción es del Safri Duo un duo danés que la hice mucho tiempo hace que... que tú conoces bien, se llama Tebongo Song que es la fuerte que son dos personas que la van a suonar entonces ellos a veces solito van a suonar todo ¿de qué hablamos Laura? ay David, pues yo me emocioné mucho contigo porque sí, igual esto es un dato curioso para todos nuestros fans porque nosotros también tenemos fans, David entonces ellos no saben que tú también suenas la batería y que te la pasabas mucho tiempo viendo videos y de verdad que sí Jorge Garrido, tú lo vienes siguiendo hace muchos años, te gustaba mucho y ahora te trajo este video tan importante que se llama... y no sé si es completamente la composición que se llama El Pario Siberiano Sí, ellos se llaman... el canal, el nombre del canal el nombre suyo Ah, imagínate y tú me traes esta canción yo estoy muy contenta Imagínate que hay muchas canciones yo te voy a hacer ver porque yo otra la conozco la vi así porque me gusta entonces pero esta canción no la vi pero yo amo esta canción la original porque tú la conoces porque el título no te dice nada pero ahora cuando vas a escucharla digas... es que yo la tengo en mi playlist la meto muchas veces y me encargo Sí, claro que tú la conoces entonces Laura vamos a reaccionar a estos artistas vamos a ver la bravura yo creo que son los 0,1% de la su de bravura ya es mucho los 0,1% porque ellos creo yo no me he visto un artista tan fuerte entonces amigos vamos a reaccionar venite a descubrir con nosotros este artista mundial mundial vamos a ver a Jorge Garrido vámonos claro, presento todas las fiestas hecho solo Strozo tranquilo 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 programmes ¡Wow! Un poco más, tres baterías a fürn ¡Ay! ¡Qué monterio! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Muchas! ¡Ahhh, que olito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No quiero mi casa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Qué ritmo es una cosa impressionante! ¡Ah! ¡Wow! ¡Bravo! No, esto es... Yo soy enamorado... por la canción, ¿no? como instrumento y yo creo que la batería así es el máximo que se puede suonar. No creo que un otro un ser humano pueda sonar mejor de ellos porque yo he sentido muchas cosas de él. Tiene 2.300.000 escritores entonces porque todos aman a estos artistas porque artista es. Artista es. Ellos pueden sonar con calcilla así vende musical para mí es mejor del todo el planeta porque lo sentí en muchas canciones, Laura. Y tiene un ritmo así veloz. Tiene 24 años, pero tiene una velocidad máxima. Yo sé cuándo es difícil ir a suonar, tener el ritmo y todo. Esto le da del tú, se puede decir así, del tú a la batería. Son amigos. Amigos, amigos. Una sintonía con la batería es una cosa especial. Aquí suena la batería para entender cuánto es difícil hacer todo esto. Porque imagina esta canción es todo ritmo, porque todo ritmo ellos pueden perder el ritmo. más lo perdió y más lo perderán, más. Porque ellos es lo máximo que podemos ver ahora en YouTube. Y gracias a YouTube que pueden ver este video y ver este artista que son muchos más. Lo amo porque suena el instrumento mi preferido. Laura, ¿cómo te parece? Ay, David, yo me emociono. ¿Por qué? Porque te conozco y dice lo importante que es para ti una batería y un artista así tan grande como Jorge. Y eso, lo que tú dices, ven en YouTube. Es que YouTube por eso es tan bonito. Porque nos dan los videos. Nos dan los videos. nosotros somos partners. Hay muchas plataformas y plataformas importantísimas que te meten en música que tú puedes hacer tantas cosas. Pero es que los videos son importantes. YouTube, YouTube. Tú te acuerdas, imagínate, cuando esperaba uno un día a la semana por ver media hora de videos de alguna parte del mundo que no se podían ver, que no se podía saber ni... Entonces... También nosotros... Laura, también nosotros, nosotros, sí. Dado años, tenemos un canal donde muchas personas ven nuestros videos. Pero también nosotros... Yo... veo siempre desde el 2000... Yo quiero que hay un account desde el 2006. Puedes ver aquí, desde el 2006, que miro videos desde cuando estoy inscrito, pero primero... siempre... YouTube ha sido el primero que difundió todo esto. Muchos artistas como él. Se han descubierto gracias a ahora. Hay muchas explicaciones así que... Pero YouTube, ni mi corazón. Entonces, por eso... Sí, muy lindo, muy lindo, David. Y entonces, descubrir un poquito la vida de Jorge. Saber que... Imagínate... lo que... lo que pude así... rápidamente leer de él. Vi que... que a los diez añitos él descubrió unos videos, unos DVDs del hermano y se puso a mirarlos y vio esta cuestión de la batería. Wow. Y ahí él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios. Y empezó a indagar un poquitico, un poquitico. Él mismo se inscribió en cursos de batería. Sí. Entonces, hagamos... ¿Cómo montarla? Sí, exacto. Que no sabía cómo montarla, que no sabía cómo hacer, que se derrumpían todos esos cuerpos, todo, todo, lo sabes comprar. Imagínate el artista que es en este momento y que ni siquiera él mismo se avantalla de eso, ni siquiera él dice, mírenme quién soy. O sea, él ni siquiera... Porque es como las almas viejas de las que veníamos hablando en estos días, David. Las almas que ya vienen con ese don adentro. Que de un momento a otro como que le florece y dice, oiga, venga, acuérdese que usted es un gran artista, acuérdese que usted hace eso, acuérdese que usted hace otro y ¡pum! Se le da esta, esta bellísima oportunidad. Para nosotros es una gran oportunidad. Gracias, Dios. Gracias. No, gracias a Dios que vi el DVD, que vi el DVD, imagínate, no sonaba ese instrumento, era un pecado. No, ¿tú te imaginas con las tapas de la mamá, de las ollas de la mamá? No, no. Ahora puede hacer todo. Sí. Pero primero, no era muy bueno, creo. Pero, todo lo rende mágico. ¡Ay, no! Ojalá que Jorge se contacte con nosotros y te dé unas clases a ti, David. Venga, más clases, yo no puedo, no puedo, más veloz, yo no puedo. todo el ralentador. Bueno, así podemos hacerlo. En cámara lenta, David. En cámara mucho lenta, más lenta de todo. Entonces, amigos, gracias por estar aquí, en este canal de reacción musical, que toda la música, que puede ser percusión, que puede ser cantar, que puede ser todo. todo. recención de artículos, que nosotros hacemos, porque en mi corazón, yo amo toda la tecnología, puede trobarlo en este canal. Entonces, escribíte en este canal, metete muchos likes, y comentate. yo soy David, soy italiano, yo no lo digo. colombiana latinoamericana, para todos ustedes. Entonces, caro amigos, escribíte, vete, muchas cosas hacemos. Entonces amigos, gracias por estar aquí, un abrazo muy fuerte, y nos vemos la próxima vez. Nos vemos. ¡Chao! Gracias por ver el video.